Hola soy Machain, bienvenido a mi canal Continuando con nuestro curso de ensaladas, en esta ocasión les traigo la preparación de este cevichito de atún fresco que va a ser muy rápido y sobre todo delicioso para esta temporada de calor Para la salsa o marinación de este platillo vamos a necesitar una naranja dulce, 5 limones agrios, 30 ml de salsa de soya y de manera opcional miel de abeja En un bowl y apoyados de un colador vamos a exprimir la naranja La naranja debe de ser dulce para que aporte este sabor porque la acidez ya la va a aportar el limón agrio Exprimimos la naranja y posteriormente exprimimos los 5 limones Vamos a agregar la salsa de soya y lo vamos a probar La salsa de soya le tiene que dar este nivel salado, el color, pero vamos a probar que esté todo equilibrado En especial a mi esta salsa me gusta ligeramente ácida por lo tanto no voy a usar miel de abeja Pero ustedes si se les hace muy ácida pueden poner 1 a 2 cucharadas de miel de abeja Para la composición de esta ensalada vamos a necesitar 2 pepinos criollos, 1 jícama pequeña, 300 gramos aproximadamente 30 gramos de cebolla morada, media pieza de chile serrano, media pieza de aguacate, 200 gramos de atún fresco y pimienta negra molida al gusto Recuerden lavar perfectamente sus vegetales, el pepino no lo voy a pelar completo, voy a dejar una tecatita, una si y una no Para que tenga una presentación diferente Y una vez pelado de esta manera voy a cortar en rodajas, no tan finas Vamos a poner un poco de cebolla morada y esta la vamos a cortar en plumas Después continuo con la jícama, primeramente la voy a pelar, voy a tratar de cuadrarla un poco para que esté más o menos a las mismas dimensiones Y voy a cortar láminas, aproximadamente del mismo grosor que el pepino Y con el chile serrano vamos a cortar rodajas delgaditas Ya tenemos listos nuestros vegetales, solamente nos falta el aguacate pero ese hasta el final Con el atún también vamos a cortar rebanadas ligeramente gruesas al tamaño del grosor del pepino Como si fuese un sashimi, este voy a tratar de cuadrarlo lo más posible pero sin desperdiciar nada de producto Y pues ahora solo a montar, vean nada más la calidad del producto, de los vegetales, del atún fresco Todo esto debe de estar en un estado óptimo porque lo vamos a comer todo en crudo Y pues nada más estamos montando aquí, salteando los elementos para jugar con los colores Al final pondremos un poco de cebolla morada, el aguacate cortado en cubitos y también el chile serrano Y ahora vamos a colocar la salsa o marinación Y este a diferencia de otros ceviches, no lo vamos a dejar reposar por un tiempo prolongado en la marinación Porque no queremos que el producto cambie de sabor, el atún fresco es un producto muy especial Que no necesita esta aplicación, así que con un contacto máximo de un minuto, dos minutos cuando mucho En esta marinación va a ser más que suficiente, ojo que esto es a cuestión también de gustos Y así servido en frío ya está listo para degustar, buen provecho Gracias por haberte quedado hasta el final, si te gustó este video regálame un like, déjame un comentario Y sobre todo comparte en tus redes sociales para llegar a más personas Si aún no estás suscrito, aquí te dejo el link para que te suscribas, activa la campanita Aquí abajo encontrarás el último video Y aquí a tu derecha tienes más videos del mismo nivel del curso de cocina profesional O pasa al siguiente nivel Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!